aquí ya tenemos todos los accesorios que vienen para spring y con estos accesorios para decoración que estoy viendo aquí me viene a la mente mi amiga floris blogs del canal de que ella tiene haciendo sus decoraciones mire amiguita aquí hay bastante para sus decoraciones floris blog mire qué bonito está todo lo que hay me acordé de usted ahorita y por eso estoy haciendo este pequeño vídeo esto es en la tienda de macy's en el stage bag y me me encantó todo lo que hay mire mi amiga y para todos mis amigos que hacen también vídeos de decoraciones hay muchas cosas bonitas para decorar gracias bendiciones para todos ustedes dios les bendiga adiós